Buenas tardes Chile, buenas tardes América, buenos días en cualquier lugar del mundo donde se encuentren escuchando Bomba LED en clave deportiva. El Dani en el control, Don Jorge encargado de prestarme el único computador que quedaba libre en la radio. El Califa trayendo agua, el pingüino en las cámaras. Las chicas, la Dani y la Bambi a cargo de las redes sociales. Y yo acá en el estudio más solo que un deo. Mi compadre hace agua por donde no hay que hacer agua. Cristian John Peñailillo. Te esperamos de vuelta mañana ya. Porque a estas alturas mejor que ni te parezcáis por acá. No se ha podido levantar el pobre chico. Se comió ayer un pan con mayonesa vencida. Con eso se los digo todo. Así que ánimo compadre a levantarse. Que mañana hay que estar con Tutti acá porque juega la selección. El día jueves ya. Mañana va a ser el día previo a este partido de la selección. Por clasificatorias, debut en las eliminatorias para el equipo. Yo no voy a decir el equipo de Jorge Sampaoli porque espero que terminemos viendo algo distinto de lo que hemos sabido han sido estas primeras prácticas en Juan Pinto Durán. Precisamente de eso está hablando ahora el capitán de la selección chilena. El hombre que arma el equipo. El hombre que ordena a los compañeros. El hombre que ataja. El hombre que muchas veces es libero en la selección nacional. Claudio Bravo se encuentra hablando. Vamos a escuchar parte de la conferencia. A ver qué novedades presenta esta selección chilena. Dónde... No, mejor descuento después. ¿Quiénes faltaron hoy día? Esto es un poco a cuánto contagio en esta primera fecha doble sacar para... ¿Se nos cayó el audio? ¿Qué pasó? No habló Claudio Bravo. Sino que centrarnos en este partido y ya preparar el siguiente. Lo ideal es sacarlo seis puntos, pero primero tenemos que ganar el partido que tenemos y sacarlo adelante de buena forma. Tenemos un regal que nos lo va a poner difícil, pero dependemos netamente de nuestro juego. Y para Esteban, ¿qué tal Esteban? Bueno, vienes debutando en esta nómina. Ya lo dijiste, fue un poco sorpresivo. ¿Sientes que vienes un poco a aprender también para poder alcanzar al reto que lleva más tiempo? Teban Carvajal es quien le acompaña a Claudio Durado en la conferencia. En realidad igual vengo a aprender más que nada y tratar de apostar. Igual en Palestino se trabaja muy parecido. Así que vengo con esa confianza más que nada y que me toca, tengo que estar y tratar de hacerlo bien más que nada. Binsport. Claudio, por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en las anteriores clasificatorias Chile había comenzado jugando contra Argentina, de visita, prácticamente las últimas cuatro clasificatorias, un debut muy duro. Este también lo es, pero nos imaginamos que es distinto. Y en ese sentido preguntarte, tú que has estado en otros inicios de clasificatorias, ¿cuán distinto es arrancar de local las clasificatorias jugando contra Brasil, pero también con el antecedente de que son campeones de América? ¿Cuán distinto es este arranque de los anteriores? Bueno, de distinto a lo mejor puede tener el hecho de que jugamos en casa, pero sigue siendo difícil, sigue siendo duro. Tengo súper fresco el arranque de las otras clasificatorias, donde no fue fácil, donde hubo miles de críticas de parte del lado de ustedes, donde nuevamente se decía que el proceso iba a ser negativo, que lo que estábamos haciendo no servía para nada, que existían cosas que había que hacer de otra manera. La verdad que el tiempo a nosotros nos dio la razón en base a nuestro trabajo, en base a creer en lo que estábamos realizando. La verdad que ese tipo de cosas también te hacen ser fuerte, te hacen cambiar un poco la mentalidad. Se agradece también cuando hay críticas, cuando son constructivas y cuando se tiene la razón. Y la verdad que uno aprende con todo eso. Ahora arrancamos otro proceso nuevo, ya pasó lo de Copa América, no debemos pensar ni entrar a jugar porque no va a ser así el hecho de por ganar la Copa América, nosotros vamos a entrar a la cancha y vamos a meter cinco goles, sino que tenemos que entrenar, prepararnos bien, pensar que vamos a hacer un gran partido. Y así hemos funcionado todo este tiempo y hemos clasificado mundial, hemos obtenido una Copa América. Así que la idea de nuestra obra es aprovechar esta generación para clasificar a Chile al siguiente mundial. Víctor Cruces, ADN. Claudio, hubo un amistoso que se jugó en marzo con Brasil, en Londres, donde Chile termina perdiendo por 1 a 0. Te pregunto, ¿qué te permite establecer con respecto a las diferencias desde Brasil ahora? Un Brasil que no hizo una buena Copa América, que no estuvo entre los equipos que peleó la final, por ejemplo. Ha cambiado a Hulk, a diferencia del partido que se jugó en el Mundial, que ahora es otra vez el centro delantero como lo hizo en el Porto. ¿Qué cambio ves del Brasil de comienzo de año, del Brasil de Copa América, del Brasil que enfrentaron, con el que se van a tener que medir el jueves? Bueno, han ido cambiando nombres, han ido cambiando a lo mejor ciertas formas de jugar, pero hablar más de ello, hablar más pistas de cosas. Pienso que nosotros debemos estar preocupados de lo nuestro, las sensaciones de ese partido que jugamos en Londres. La verdad que fueron muy buenas de parte nuestra, a lo mejor no nos tocó ganar el partido, pero sí nos preparó mucho de cara a lo que era lo siguiente, que era Copa América. La verdad que hicimos un partido increíble, a lo mejor no ganamos el partido, pero sí esas sensaciones de un partido preparatorio que a nosotros no nos sirvió de mucho, nos ayudó de cara a lo que venía más adelante. Ahora ya sabemos a qué nos enfrentamos, sabemos también cómo debemos jugar, cómo debemos actuar en estas clasificatorias, que la verdad lo he visto un montón de veces y todos los que hemos participado de esto sabemos lo difícil que es y la verdad que va a ser una clasificatoria muy disputada, viendo también el nivel de las selecciones que se mostró en Copa América. Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa. Hola Claudio, te quería consultar por este juego que viene con Brasil, cómo están evaluando también lo que viene en las clasificatorias, sabiendo que el equipo ha mostrado un crecimiento a lo largo del tiempo, primero un equipo de mucho vértigo. Bien, pues ahí escuchábamos parte de la conferencia de Claudio Bravo con algunas respuestas que dicen en mucha relación con lo que uno efectivamente supone que va a ocurrir en el partido con Brasil. Él se refiere, por ejemplo, a las diferencias de comenzar jugando de local en relación a cómo se comenzaban las clasificatorias en otros momentos. Yo creo que hoy como nunca se entra en un estatus distinto. La selección chilena entra como el mejor equipo de América a la fase clasificatoria. En ese sentido, el que presenta obligación en la cancha del Nacional es la selección chilena, por más difícil que sea el debut. Ahora uno empieza a revisar también la nómina de Brasil, las ideas futbolísticas del técnico de Brasil, y dice Chile tiene todo, absolutamente todo para ganar el partido. Chile no tiene cómo perder con Brasil si se ejecutan los movimientos tácticos de manera inteligente. Si se hace un partido distinto de aquel amistoso del cual Claudio Bravo hablaba. Él también dice, hicimos un buen partido, manejamos la pelota, pero sacamos enseñanza. La enseñanza que saca Claudio Bravo y la enseñanza que sacamos todos quienes analizamos fútbol es que ese partido no se puede repetir con la selección chilena. Porque Dunga, el técnico brasileño, lo que hizo fue plantearle un partido a la selección chilena a entero acomodo brasileño. Recuerden ustedes cuántas veces llegó Chile al arco de Brasil en aquel partido. Jorge Sampaoli terminó aquella jornada pregonando el tema de la tenencia del balón, la posesión del balón. Bueno, resulta que con posesión no se ganan los partidos. Los partidos se ganan con intensidad, que Chile la tiene, se ganan con llegadas al arco y se ganan con remates de distancia. Y además se ganan con inteligencia táctica, que Chile no la tuvo en aquel partido frente a Brasil. Bien, si vas a recordar el gol de Firmino, un contragolpe cantado, cantado. Brasil no te va a esperar por nada. Brasil cuando te pone la doble línea de cuatro o prácticamente a nueve jugadores defendiendo en el borde de su área, lo hace con un sentido, un pelotazo largo al delantero en punta, o bien una salida rápida con los dos muy rápidos volantes externos que tienen. Que es cierto, pierde contundencia uno de ellos, Douglas Costa, jugando con tantos metros atrás del arco rival. Pero de todas maneras mantiene la potencia, mantiene la velocidad y ahí es donde Chile tiene que tener cuidado. Ahí es donde Chile no tuvo cuidado en el mentado partido amistoso de Londres, donde la posesión fue el gran mensaje de Jorge Sampaoli. Bueno, la Copa América no la ganamos con posesión. La Copa América la ganamos con orden táctico, la ganamos con intensidad, la ganamos con inteligencia y la ganamos en gran medida porque teníamos futbolistas de otro nivel. Y me refiero específicamente a Gary Medel, a Charles Aránguiz, a Arturo Vidal, que es cierto que después del accidente bajó mucho, pero siguió siendo un gran jugador, y puntualmente a Jorge Valdivia. Y en Jorge Valdivia me quiero detener un instante, porque la información que se recibió ayer durante el entrenamiento de la selección chilena fue alarmante. A Jorge Valdivia se lo abrió a la punta izquierda. Se puso una defensa con tres hombres, un medio campo con cuatro futbolistas, y una delantera con tres. Dentro de esa delantera figuraba Jorge Valdivia abierto por la izquierda. Jorge Valdivia, nos hemos cansado de decirle a Jorge Sampaoli que él, no sé, porque yo me acuerdo de Jorge Valdivia en el preolímpico ese que dirigía Olmo, era sub-23 y ya era 10. Yo me acuerdo de haber visto partidos de series inferiores de Colo-Colo, y había un chasconcito medio rubio, y era 10. No hizo ni una categoría de sus series menores en un puesto que no fuera 10. Nos vendió la pomada el 9 falso. El 9 falso no existe. El 9 falso es un invento de Jorge Sampaoli. El 9 falso no lo puede utilizar con un jugador que mide menos de 1,80m. O de 1,75m, 1,78m. Eso no es un 9 falso. Jorge Valdivia, donde rinde, es en el puesto de volante creativo. Y el volante creativo, para las características de Jorge Valdivia, no puede estar pegado al área rival. El volante creativo que nos sirve en la selección es el Jorge Valdivia que se dedica a inventar, que puede llegar a la posición del 6 a pedir la pelota, o que la puede recibir también en el borde del área. Pero lo que nos sirve de Jorge Valdivia es la sorpresa. Y yo le decía, ¿es alarmante que lo haya probado de 11? Sí, es alarmante. Pero más alarmante aún es saber que Jorge Valdivia podría nuevamente no jugar frente a Brasil. ¿Cómo no va a poner a Jorge Valdivia el mejor jugador de la Copa América? Y si no, es el mejor pegar el palo. Lo puede haber superado a Barangui. Pero el mejor 10 de América no puede estar fuera de un equipo por una disposición táctica incomprensible de parte del entrenador. Que insiste con la línea de 3, para defender mano a mano. Mano a mano. A Douglas Costa por la izquierda, con un central abierto a la derecha. Con Hulk, frente a Gary Medell seguramente. Y con William, perseguido por Gonzalo Jara. ¿Qué sentido tiene que Gonzalo Jara salga a perseguir a un puntero derecho? Gonzalo Jara se pierde persiguiendo. Gonzalo Jara tiene que conservar la posición tal como le hizo la Copa América. ¿Cuál es el gusto de ponerse a inventar en la previa de un partido tan importante? Donde se inicia el camino rumbo a Rusia. Donde por primera vez en la historia del fútbol mundial, Chile llega como favorito a enfrentar a una selección brasileña. O sea, y con todas las de la ley. Acá no hay nadie que suponga que Chile no debe ganarle a Brasil. Porque tiene mejores individualidades, porque tiene mejor equipo, porque vive un mejor momento, y porque el técnico contrario es repudiado en su país. Repudiado. A mí puede no gustarme Jorge Sampaoli. Pero entiendo que hay una masa en Chile que sí lo apoya. Ese repudio que tiene Dunga en Brasil, él no lo tiene acá en Chile, por lo tanto tiene toda la confianza para hacer lo que quiera. Pero el hacer lo que quiera tiene que ser con responsabilidad. Y la responsabilidad indica que si él quiere plantearle el mismo partido del amistoso en Londres, acá en Santiago, no tiene por dónde ganarlo. No tiene por dónde ganarlo. Ha planteado dos veces el mismo partido con tres defensas en el fondo y sin el Mago Valdivia. Los dos los ha perdido. Porque el empate en el Mundial de Brasil es una derrota si perdimos en penales. Entonces, suponer que con el mismo planteo que perdiste dos veces le vaya a ganar en la tercera, es medio inexplicable, ¿no? No es muy comprensible. Mételo un cambio. Juega con cuatro atrás, para ahí al lado del central derecho que tiene que ser Medell, al otro lado Jara, más allá Boseyur. Si querías en la línea de tres, hazla como en la Copa América. En la Copa América, como no tenías para inventar, ya había... El Pepe Roja había demostrado que no estaba a nivel, por lo tanto no podía entrar. Nico Albonno había demostrado que se desacomodó como central, no podía entrar. Gonzalo Jara no estaba, no podía entrar. ¿Cómo armó la línea de tres? Metió a Marcelo Dí entre los centrales. Y le funcionó. No existió Messi en ese partido, no existió la Messi, no existió Agüero, no existió Di María, le funcionó perfecto. ¿Por qué cambiarlo ahora? ¿Por qué cambiarlo ahora? Si contra un equipo mejor que el brasileño, le funcionó, uno supone que contra un equipo como este, debiera funcionarte con mayor razón. Pero meter un tercer defensa para sacar al mejor jugador del equipo, es incomprensible, es inexplicable. Es inexplicable que Jorge Valdivia no tenga la opción de jugar nunca contra Brasil. Si te definió partido en la Copa América, te demostró que físicamente está apto para la alta competencia. O sea, demostró que crece la calidad en un torneo de primer nivel mundial si la Copa América es mejor que el mundial. Y ahí Jorge Valdivia brilló. Acá no tenés que enfrentar a esos rivales con Neta y no jugáis con Irán, no jugáis... Acá jugaste contra México, jugaste con... Es el equipo más penca era Bolivia. Pero jugaste contra México, contra Uruguay, contra Ecuador, contra Perú, contra... Le ganaste a todos. Y vais a sacar el que te decía ganar los partidos con el pase profundo, con la sorpresa, con el pase mirando al otro lado, con la habilitación a Alexis Sánchez, a Vargas, haciendo jugar a los laterales, dándole a libertad a Arturo Vidal. Ese es el futbolista que pretende sacar Jorge Sampaoli de la nómina, por favor. Por favor. Si el Mago Valdivia es fundamental en este equipo, o sea, es tan fundamental que cuando no está el Mago Valdivia juega sin 10, porque no hay otro que juegue como él. O sea, si se lesiona el Mago Valdivia, él no prueba a nadie. Prefiere meter un delantero más o un volante de otra cuerda. Pero es el único jugador distinto que tiene Chile, entendiendo que el resto puede ser mejor que el Mago Valdivia en cuanto a categoría individual, pero en el fútbol que hace el Mago Valdivia no tienes un intérprete parecido. Entonces, ¿qué va a pasar sin el Mago Valdivia? Que todos los espacios cerrados por Brasil los vamos a tener que tratar de derribar con la fuerza de Vidal, con un enganche de Alexis Sánchez, con un pique en diagonal de Eduardo Vargas, pero sin un pase filtrado, sin la mejor manera de romper una defensa como la brasileña es metiendo un pase entre medio de los troncos, entre medio de David Luiz, entre medio de Luis Gustavo, entre medio de Miranda. Es la mejor manera de romper una defensa cerrada como va a ser la brasileña. Tampoco tiene sentido poblar el mediocampo si no tienes necesidad, Jorge San Pablo, y no hay ninguna necesidad. Brasil no va a jugar el partido al medio. Brasil no jugó este partido en ese amistoso. No jugó exactamente el mismo partido que va a ser mañana el jueves Dunga. Te va a poner a cuatro atrás pegados en su área. Pegados a esa línea, no más de ocho o diez metros de distancia. Cuatro más. Un quinto se les va a meter entre medio de los dos interiores, entre medio del seis y del ocho. Se les va a meter un quinto ahí, van a ser nueve. No van a pelear en el mediocampo, van a esperar que nos estrellemos con ellos. Y la única manera de no estrellarse es poniendo un gallo con pase final como Valdivia. porque de rematar al arco ni hablar, si no nos rematamos. En el amistoso ese nos cansamos de tener la pelota. Ni un tiro al arco. Ni uno. Pucha, entonces, por favor, escucha, si no nos quería escuchar a nosotros, escucha a Bravo. Pero la selección no se puede dar el lujo de no tener a Valdivia y meter al gato Silva. Si quería hacer la línea de tres, habla de nuevo con Marcelo Díaz y Marcelo Díaz tiene fútbol, inteligencia, capacidad, velocidad para cumplirte las dos funciones. Si se la cumplió, la cumplió contra Güero y contra Messi. ¿Cómo no va a poder contra Hulk? No inventís, por favor, pelado. No inventís de verdad. De verdad, sí. Eso es la eliminatoria y llegar al Mundial. Uno entiende que te quería ir en diciembre, pero ándate bien. No esperís que te echen. Ándate bien. Ándate ganando los cuatro partidos. El partido con Brasil hay que ganarlo y jugando así no lo vamos a ganar porque vamos a estar chocando todo el rato contra el muro brasileño. Eso es capaz que se gane, pero se puede ganar por un accidente. Pero futbolísticamente hablando, la manera inteligente de ganarle a Brasil es con este gallo que te mete el pasecito entre las líneas. Es toda la lógica del mundo. Un gallo que se cansó de ser titular en Brasil. que en el Mundial te diste cuenta después del error. Si después le andáis rogando que volviera a la selección para esto. no, pues Mago Valdivia tiene que empezar jugando y de 10 no de 11 ni de 9 falso. Porque si no además le quitáis el recorrido a Vidal lo dejáis súper pegado ahí en la línea del área rival donde Vidal tampoco es un jugador de características para estar al borde del área. ¿Qué tiene de bueno Vidal? El recorrido, la clase, la pegada y estando al borde del área rival pierde todo eso. Si no le puede pegar ni a la pelota de ahí. Porque no tiene espacio. Vidal, un jugador súper completo. Entonces con el Mago Valdivia se potencia ahí. Le dais toda la libertad del mundo a Arturo Vidal y si jugáis con 4 podís poner hasta tu regalón hasta Felipe Gutiérrez si querís. Pero no marquís con 3. Si podís marcar con 3 estando Marcelo Díaz en la cancha porque a Marcelo Díaz no lo va a necesitar para la salida limpia porque arriba no te van a presionar. Te presionan ahí a lo más en la mitad de la cancha los brasileños. Si esta no es la selección de Brasil del 82 o del 86 que eran equipos serios, fuertes que te podían salir a presionar arriba. No, pues estos te dejan jugar un ratito con la pelota porque se cierran atrás. Entonces no es necesario Marcelo Díaz tan de 6 y si le podías hacer cumplir la doble función te funcionó en la Copa América. Contra una de las mejores selecciones del mundo si le ganamos a Argentina. Le ganamos a Argentina. Le ganamos a Uruguay y bien ganado a Uruguay. Pero cuando te pusiste a inventar casi perdemos con Perú. Sí, acuérdense que el Guaso Isla estaba allá de puntero y parecía el Patoyaña jugando de puntero derecho. Defendíamos con 3 y la zona derecha quedaba despoblar. Si no hay que inventar, si el fútbol está todo inventado ya. y menos con Brasil. Inventa, no sé, un avistoso contra Benin, contra Bahrein, pero no con Brasil. Si Brasil por corneta que sea el equipo es Brasil, se visten igual de amarillos, tienen la cuestión con todas las copas acá, las estrellitas, la CBF, el uniforme por lo menos es de Brasil. Hay que respetar a Brasil igual. Le vamos a ganar, pero hay que saber ganarle, vos pelado. Mete a Valdivia y de 10, no lo sigáis probando de 11, se va a volver loco. No sé, es como que a nosotros nos pidieran que hiciéramos comentarios de economía, no podemos nomás. El mago Valdivia no puede jugar de 11 como yo no puedo hablar de química. Porque no tengo idea de química y el mago Valdivia no sabe desbordar por la banda izquierda nomás. acuérdate que hiciste jugar a Vargas de lateral izquierdo. Vargas terminó con un problema psiquiátrico después de ese partido. Acuérdate que a Medell lo hiciste jugar persiguiendo a Jefferson Montero, el puntero o uno de los punteros más rápidos de la liga inglesa. Y lo tenía ahí a Medell persiguiendo. No respetaste al máximo ídolo que tiene esta selección. Lo hiciste jugar mal por primera vez. No le hagáis lo mismo al mago Valdivia, no le hagáis lo mismo a la gente. Si la gente va a ver esta cuestión, esta cuestión es una fiesta. Y la gente va para salir ganadores. Y la única manera de salir ganadores es no inventando, poniendo el equipo que salió campeón de América, no otro. Si estáis caliente con el gato Silva, ya caliéntate con el gato Silva y saca jara. Pero no inventí esa línea de tres porque perdemos un volante que es clave en el equipo. Es clave si de verdad, pelado, los brasileños no te van a salir a cargar con todo. Los brasileños dicen, el partido lo hemos visto 20 veces, el partido del amistoso en Londres. Yo, por lo menos, cuando estoy viendo un partido de fútbol no me pongo a chatear como mi amigo. Porque a eso va al estadio, hablar por celular. Pero si no cuesta tanto. Y es Brasil, pues pelado, y si a Brasil la inventada y Brasil te gana. Brasil te gana. Tú tenés que jugar con lo mejor que tiene Chile, lo mejor que tiene Chile. Hay nombres que no pueden estar afuera. No puede estar afuera Bravo, no puede estar afuera Garimedel, no puede estar afuera Vidal, no puede estar afuera Marcelo Díaz, no puede estar afuera Arangui cuando está sano, no puede estar afuera Valdivia, no puede estar afuera Vargas y no puede estar afuera Sánchez. Esos son intocables en el equipo. Intocables. El resto es lo mismo, si en vez del Guaso Isla hay otro cabro que... Bueno. Si en vez de Mena o de Bocelyura aparece otro. Pero por ahora aprovecha lo que tenés. Si te quieren ir en diciembre y quieren llevarse al Coto Sierra a la selección y Aníbal Mosa se reúne con BKHS para que BKHS se haya colocado. Bueno, es otra cosa. Es otra cosa, pero ándate bien. Ya te fuiste. Te va a ir campeón de América. Imagínate, campeón de América y con los cuatro partidos ganados. Usted va a ir con un homenaje. Le hacemos un homenaje. Yo me dedico un programa a hablar hora y media bien de San Paoli. Todo el rato. Sí, pues le ponemos un monito a San Paoli y gracias a San Paoli campeón de América y los cuatro partidos ganados de la Nibetra. Pero no inventí. Si te querías ir no es la manera de irte. Porque no te van a echar, no te van a pagar esa millonada echándote. Llega un acuerdo y son de la misma clase. Tú y los dirigentes. Entonces pueden llegar a una cuerda y ahí te dieron un par de pesos. Pero no te vayáis no te vayáis no te vayáis perdiendo porque querís perder este partido hay que ganarlo. El primero y si ganamos este a los peruanos también les damos. Si una vez que le ganaste a Brasil y el otro lo gané con el vuelido. Los peruanos además que sabes que los peruanos se juegan la vía con nosotros. Nosotros vamos a llegar con el vuelito de ganar la Brasil. Pero escucha a Bravo tiene que jugar el Mago Valdivia. Acuérdate que Alexis Sánchez te pedía el Mago Valdivia cuando lo entrevistaban decía el Mago Valdivia el Mago Valdivia necesito un pase necesito un pase necesito un pase y llegó el Mago Valdivia. Escucha tus jugadores. Pones. No lo saquí y no es once muy pelado si nunca ha sido puntero izquierdo. No tiene velocidad para hacer puntero izquierdo no tiene potencia para hacer puntero izquierdo no ocupa la zurda para hacer puntero izquierdo no sabe sacar un centro con la zurda como sacan en carrera como sacan los punteros izquierdos. No te sabe esa es la diagonal que te hace Alexis Sánchez para pegarle con la derecha. Él te mete pase 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 si no hacemos dos goles de los cinco pas el Mago Valdivia pues somos malos. Pero el Mago Valdivia hace su pega. Los cinco pas están. Si realmente esta mina aparece jugando solo gracias a un pase el Mago Valdivia. Un buen hincha no se cambia de equipo menos de Dial. Ya vuelve Bumbalet en Clave Deportiva.